Ante el anuncio de que el 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia de la Haya dará a conocer la sentencia del caso Obligación de Negociar a un Acceso al Océano Pacífico iniciado por Bolivia contra Chile el 2013, en Chuquisaca en el oficialismo la diputada Alicia Canqui expresó la esperanza de que este fallo sea a favor de Bolivia. Esperamos que los miembros de la Haya analicen bien aquella y esperamos que todo salga bien estamos en espera de aquella noticia, aquella información el día a las 9 de la mañana, en hora boliviana, allá es en la Haya a las 15 horas nos va a dar la noticia y estamos esperando en la ciudad de La Paz esta información y bueno, esperando siempre que sea la información, toda la noticia positiva hay mucha esperanza de todos los bolivianos y creemos que no aquí sin ver ni el color político todos tenemos la esperanza de tener el acceso a la salida al mar porque es un sentimiento de todos nosotros ¡Gracias!